Se va quedando con él, se tocó a la derecha, va Martínez a buscar atención con esto, allá corre Martínez, la sacó del centro, Rochette, el rebote está... ¡Gol! ¡Ventancourt! ¡Gol! ¡De Liverpool, de Liverpool, de la cuchilla! ¡De la cuchilla! La armó Hermelis por derecha, sacó el centro por bajo, la dejó corta Rochette, y el cazador de pelota, Ventancourt, que le pegó arriba contra la armórea izquierda, en el arco de la tribuna de los vestuarios, para ponerla al fondo del arco, empieza ganando Liverpool, entierra la cuchilla a fondo, Ventancourt, que todo lo que tocan ahorita, abrió la cuenta de Liverpool. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y por el lado que se presumía Nacional iba a tener dificultades, por el sector izquierdo, mal cerrada esta pelota que llegó, y tampoco me pareció oportuno la acción de Rochette, que no logró contener, rechazó mal la pelota, para que se ponga Liverpool 1-0, cuando el partido no significaba nada a favor del equipo de la cuchilla. El pase de Meli fue la apertura al gol, fue la puerta que lo llevó a inflar la red a Ventancourt, en esta primera opción que tuvo Liverpool, en materia de ofensiva. Veníamos hablando de lo mal que le costaba, de lo tanto que le costaba, salir al equipo de Jorge Bava desde el fondo, y no había probado todavía a la defensa de Nacional. El pase de Meli a Martirena es realmente extraordinario. Después hay alguien que lo molesta a Rochette, un compañero mismo de Nacional, y después lo termina... ¡Para que va el disparo! ¡Ay, Baco! Lo termina aprovechando, está todo calculado, Gutiérrez. Que remate, sacó yo la tarrobría de sobrepique, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y te decía, la definición después de Ventancourt, precisa, absoluta, como para poner el primer gol del partido. Se va quedando con ella el chigno, engancha con Puntelo derecho, más hacia adentro, Barrimero tocó, entregó para Ventancourt, atención, con esto viene que venido, el remate está a gol, ¡Gol, Nápoles! ¡Golazo! ¡Golazo, Nápoles! En una jugada bárbara, extraordinaria, al minuto y medio, se la dio Ventancourt, la prolongó entre las piernas, y entró Nápoles, que le pegó abajo contra el vertical zurdo, para enterrar la cuchilla, para poner el segundo al volver, para la locura total de la tarde, cuando apareció la claridad dentro de la neblina, Nápoles le pegó abajo, lo gana Liverpool, Liverpool no, Nacional cero. ¡Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo! Bueno, muy buena jugada de Liverpool, y un gran desbalance de la defensa Nacional, yo vi claramente acá, verá la manifestación que hay, con Rocheta a la cabeza, todo el plantel reunido, la verdad que fue un desastre, la defensa de Nacional, porque se quedó totalmente parada, sin reacción, buena la jugada de Liverpool, desastre lo de Nacional. ¡Excelente la jugada de Liverpool, realmente, ¿no? Y acá quiero nombrar a un técnico que habla de esta frase, hay que decirlo, el tiqui-tiqui. Apareció el tiqui-tiqui nuevamente, en el equipo de Liverpool, encontró todos los espacios que le regaló Nacional, aprovechó nuevamente la primera que tuvo, ahora en el segundo tiempo, y Napoli, para mí que había sido el más claro, el tiempista de Liverpool del primer tiempo, fue el de la definición, para poner el 2 a 0, y la verdad, tiene que cambiar muchísimo, para que Nacional se meta en partidos, si no, pueden venir muchos goles más, del equipo de Valvedere. Gana el equipo de Liverpool, 2 a 0, corre Martínez, sacó el centro por bajo, el rebate de gol, ¡Gol! ¡Ventecourt! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Liverpool! ¡Golazo de Ventancourt! ¡La puso en el tornillo! ¡Vino hacia adentro! ¡Le pegó de primera! ¡Cuando la pelota iba hacia adentro! ¡Sacudió el revengue! ¡La puso arriba en el ángulo zurdo! ¡Para cortar la fría tarde de Belvedere! ¡Para poner el calor en la garganta de Griasune! ¡Que quedan roncas que se quiebran en la tarde de Liverpool! ¡Un golazo árbalo de Ventancourt! ¡Que la metió en el tornillo! ¡Que la puso arriba contra el ángulo zurdo! ¡Para la trompada final de la mandíbula de Cristal de Nacional! ¡Que tambaleaban el rim del partido! ¡A los 19 y medio! ¡Ventancourt! ¡3 a 0! ¡Está ganando Liverpool!